Quiero invitar a todos los cordobeses y especialmente a todos los colombianos para que asistan a la Semana Santa de Ciénaga de Oro. La Semana Santa de Ciénaga de Oro es la primera manifestación cultural que fue catalogada como patrimonio inmaterial de los colombianos. Es una tradición que lleva muchos años. En el proceso de declaratoria de patrimonio se llevaron casi 25 años. Es un evento único, una manifestación muy especial y pertenece básicamente a la comunidad. Entonces vale la pena venir a Ciénaga de Oro y asistir y participar y conocer la gastronomía, las manifestaciones conexas, la gente, las tradiciones y todo lo que encierra la Semana Santa de Ciénaga de Oro. Ciénaga de Oro es importante no solamente por su cultura y su gente, sino porque nuestra Semana Santa ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. A todos ustedes nos estamos invitando para que en esta Semana Mayor visite el pueblo orense. No solamente a ver los actos procesionales que de por sí son una gran insignia nacional para el tema religioso, sino también para que conozca nuestra gastronomía, nuestra música, nuestro folclor. Está usted invitado, mi querido amigo, a que llegue a Ciénaga de Oro a disfrutar de la Semana Santa y a tener ese rato de religiosidad que tal vez hace mucho tiempo no lo tiene. Solamente en Ciénaga de Oro se vive como se debe vivir la Semana Santa, con cariño, con entrega, pero sobre todo con mucha espiritualidad. Bienvenido todos.